¡Aleluya! 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 Tenga la bondad de sentarse. Bien, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder sacar algún mensaje que nos vaya a ayudar al crecimiento espiritual de nuestras vidas durante esta semana. Hoy se nos habla en la lectura lo difícil que es ir al reino de Dios. Y no lo difícil, sino el convencimiento de cada persona para ir trabajando y meditando para lograr entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús lo vemos en el Evangelio hoy, que continúa su viaje visitando a todas las personas en su vida pública, tuvo una preocupación permanente de visitar y pasar por los pueblos y ciudades y aprovechaba para enseñar y para curar, para dar fe, esperanza y amor. Entonces, cuando él iba predicando y animando a las personas, sobre todo aquellos que tenían necesidades, pues surgían muchos interrogantes, muchas personas cuando hablaban del reino de Dios, de la alegría de estar con el Señor, de la salvación. Pues muchos creyentes y no creyentes comenzaron a cuestionar su vida. Y por eso, en distintas creencias, muchos acercaron a Jesús para preguntarle, yo me voy a salvar, yo me voy a salvar. Y es la pregunta que también se hicieron los primeros cristianos, que seguían haciéndose todos, y creyentes, y nosotros también nos vamos a salvar. Y también esa pregunta de pronto nos la hacemos nosotros, ¿será que nosotros nos vamos a salvar? Y la pregunta es el examen de nuestra vida, y que la respuesta es, eso depende de cada uno de nosotros. El Señor nos pone todo en su camino, en su agenda de viaje, y por eso va a visitar y les presenta el reino de Dios. Pero como a veces nosotros no ponemos atención a su palabra, a su mensaje, y a ese caminar de la vida, por eso nos hacemos tantas preguntas, y será que nosotros nos vamos a salvar. Jesús no va a responder a la pregunta, ni tampoco al interlocutor, sino tú sabres cómo hacerlo. Esforzándote y entrando por la puerta estrecha. Cada uno de nosotros tiene conciencia del bien y del mal. El Señor nos ha dado las facultades de la inteligencia, los sentimientos y la voluntad, y nos ha puesto siempre en ese caminar, quien hace el bien es feliz, y quien hace el mal no es feliz. Y si hace el bien, y todos los días procura hacer el bien, de acuerdo a su conciencia y a los planes de Dios, pues va escalando poquito a poco para prepararse a la entrada con el Señor. Pero quien ignora ese caminar con el Señor, lógicamente, que no puede decir, yo me voy a salvar. Y se nota precisamente cómo el Señor se preocupa, es a través de su palabra y de su presencia, la cercanía de Dios y su misericordia. Y él va a buscar a los pobres, a los excluidos, a los marginados, a las prostitutas, los que no lo cuentan. Y sin embargo, no busca a los engreídos y a los soberbios, porque no lo reciben. No lo reciben. Y en el Evangelio encontramos muchos ejemplos quienes realmente buscan al Señor, generalmente son los pobres, los excluidos, los maltratados, en fin. Aquellos que son ajusticiados por los jueces de la conciencia, de los que se creen mejores. Y sin embargo, la pregunta es, ¿y yo me voy a salvar? Por eso, el Señor nos pide estar siempre agradecidos, todos los días, y en cada instante de nuestra vida. Todos los días. Y decir, estos pasos que doy, responden al querer de Dios, de Dios, de mi vida, porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. Fui bautizado, fui confirmado, y estoy precisamente alimentándome permanentemente de la Sagrada Eucaristía. Estoy viviendo permanentemente de acuerdo a los mandamientos del Señor y los mandamientos de la Iglesia. soy una persona de oración, soy una persona que se involucra también en el quehacer santificador de la Iglesia a través de la comunidad, comenzando por la familia. Pues una persona que va en esa condición puede ir al Señor, ¿me podré salvar? ¿Sí o no? Y él va dando la respuesta porque el Señor pone en cada uno la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Y cuando pensamos siempre tenemos que reflexionar porque hoy nosotros como que nos cuesta pensar. Estamos totalmente absorbidos a veces por los medios, a veces las noticias falsas, todo aquello que el mundo nos presenta, la sociedad de consumo, y no hay tiempo para pensar sobre el requerimiento que el Señor me pide para cada día ser mejor, ser feliz y vivir en la gracia de Dios. Y ante la angustia del ser humano cuando se da cuenta de que ha perdido la vida y dice, ¿seré que me voy a salvar? Ahí está precisamente la respuesta del Señor. Mirad, hay últimos que serán primeros y los primeros que serán últimos. También nos confiamos muchas veces, dice Dios, soy bautizado, soy confirmado, ¿para qué más? Ya es suficiente, ¿no? Hay que trabajar todos los días en nuestra vida diaria, porque desde el día que nací, nací para este mundo, pero a la vez también nací para la vida eterna en la fe en el Señor. Por eso, en la línea del Evangelio nos coloca la salvación. Es un esfuerzo personal, es un esfuerzo personal. no es un título adquirido ni la cercanía o ser amigo de Jesús. No, es un trabajo y actuar con Él. Por eso el Señor nos pone su pedagogía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Trabajar en esa dimensión. Y cuando yo, el camino es mirar a Jesús, la experiencia misionera de Jesús, la vida de Jesús, el catequista que es Jesús y trabajar en esa dimensión. Entonces, camino, la verdad y la vida, porque realmente hoy nos absorbe, es un mundo de mentiras, la verdad, la falsedad, todo aquello que trata de engañar y involucrar y a veces, en fin, quedamos ahí totalmente esclavos de cosas, haciéndonos perder la garantía de trabajar por el reino de Dios. La salvación no está asociada a privilegio de religión, ni de raza, ni de grupos. Así nos manifiestas y esforzados por entrar por la puerta estrecha. Algo muy importante que nos cuesta a nosotros es cultivar las virtudes de nuestra vida para ir creciendo en esa dimensión de los hijos de Dios. Y una de las dimensiones de las, realmente, de esas virtudes grandes que tenemos que trabajar todos los días para ir escalando poquito a poco y que requiere un camino estrecho es, por ejemplo, la humildad. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? La sencillez. ¿Cuánto nos cuesta ser sencillos? ¿Cuánto nos cuesta ser compasivos? ¿Cuánto nos cuesta misericordiosos? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta ser generosos? Desprendernos de algo porque para caminar en el reino de Dios todos los días tenemos que dejar algo, desprendernos de algo, en fin. Comenzando por el proceso de nuestra vida biológica, todos los días tenemos que dejar algo. El joven prepararse para ser adulto y adulto para prepararse a una adultez más y más y más y el anciano también para ir desprendiéndonos también de aquella vida que no se queda aquí. Pero a veces nos apegamos a eso, nos apegamos y no despejamos para realmente cultivar las virtudes que es algo muy importante. Entonces, las escaramuzas del mundo de hoy son así, quitarnos esa oportunidad de ser felices porque cuando uno vive las virtudes el hombre comienza a experimentar la auténtica felicidad en sí mismo como persona, como hijo de Dios que está en el interior de cada persona, el interior de cada persona. Es la parte fundamental por eso el Evangelio dice, si no se hace como niños no podré centrar en el reino de Dios y el Señor mira en cada uno las necesidades porque en cada uno el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades para poder ir superando las diferentes dificultades en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros le cerramos la puerta al Espíritu Santo para que no nos deje ver esas necesidades y nos quedemos en lo exterior, en la superficialidad, en lo incoherente, en la superficialidad y por eso a veces actuamos a veces con violencia, a veces con orgullo, con soberanía, por no querer aceptar nuestra realidad. Entonces, ese es el trabajo que dice la puerta estrecha y aceptando la humildad, la sencillez, aceptar la ternura de Dios, que no, la salvación no es un mérito por lo que yo haga, sino es el camino con Jesús todos los días. Por eso Jesús tomó la cruz. También nosotros tenemos una cruz, ¿no? Una cruz, la familia, los niños, los jóvenes, todos tenemos una cruz y cada familia debe pensar en eso. El trasfondo de la vida es volver al hogar que usted elegiste para crecer en santidad. Había una frase muy bonita antiguamente cuando una pareja se casaba y decía a tener hijos para el cielo. Y era muy bonito en esa época antiguamente, pero tenía un sentido profundo, una familia. No es para que llenemos a los chicos de cosas, de McDonald's, de cosas, de eso, de no, es crear hijos para el cielo. ¿Qué quiere decir? Un compromiso de crecerlos en las virtudes de Dios para que ese niño y esa niña vaya despertando y sea feliz desde pequeño y vaya explorando y de ahí descubra también la necesidad de crecer no solo individualmente, sino también creciendo con los demás, con los demás, en el servicio a los demás. Y son actitudes que se van dando, se van dando aún entre nosotros mismos, detalles pequeños como el saludo, como el abrazo, en fin, en el hogar, por ejemplo. Entonces, todo eso es un esfuerzo de trabajo, de educación que viene del Espíritu Santo. Eso es entrar por la puerta estrecha. ¿A quién le gusta estudiar? Muchos no nos gusta ni leer ya. Pereza para leer la palabra de Dios, Pereza para hacer oración, todo lo fácil, ¿no? Ores el maestro Google, todo lo hace, pero sentarnos realmente a hacer todo un proceso de educación como papá y como mamá. Porque lo más lindo y hermoso es la vocación materna y la vocación paterna desde Dios con los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de fortaleza, todos los dones que el Señor, no es para tenerlos en la memoria, sino es para aplicarlos en la receta del crecimiento de nuestra vida y desde ahí y disfrutando la calidad de vida espiritual interior que no la da el mundo exterior, no la da el mundo exterior, no la da el mundo exterior. Fíjense cuántos ancianos viven olvidados en los ancianatos, en los hospitales, en fin, sin calidad de vida porque sus hijos la abandonaron y no le podamos echar la culpa a los hijos si no es la falta de calidad espiritual en un hogar que nos deseamos voy a trabajar, a trabajar, pero no hallar una vida de calidad interior espiritual, humana, sensible de Dios, crecer en edad, sabiduría y gracia. Esa falta de calidad nos la está robando esta sociedad y por eso hay tanta violencia, tantas frustraciones en la vida, tantas cosas que hoy imagínense teniendo todas las herramientas que el Señor siempre nos da todos los días como es vivir nuestro credo, nuestra fe, como vivir los sacramentos sin miedo porque a veces somos a veces retaceros hoy quiero ir, mañana no quiero ir, es que el trabajo es más importante que el que no, en fin, ahí se aprovechan todas las para justificar pero su vida anda totalmente desordenada ni para bañarse siquiera, entonces y los mandamientos de la ley de Dios los pasamos por encima como que no sirven para nosotros pero si escuchamos otros mandamientos que nos dan afuera en contra de la moral en contra del matrimonio en contra de la educación cristiana en contra de todo en fin esos son los mandamientos del mundo y que en lugar de hacernos felices nos frustran todo entonces ¿cómo vamos a esperar la salvación? ¿cómo vamos a esperar la salvación? entonces por eso el Señor hoy nos pide mucha responsabilidad dice esforzaos en entrar por la puerta estrecha con esta imagen nos alerta el peligro de crearnos falsas seguridades hay muchas falsas seguridades peligro de todo seguidor es creerse bueno sin hacerse sin hacer el esfuerzo para ser bueno esa es la parte y eso lo damos en nuestra relación a nosotros a veces Dios quiere que la salvación de todos y a todos nos muestra su misericordia pero a todos nos exige una respuesta coherente con su plan de vida de salvación es algo muy importante eso no hacerse caso no hacer caso a la palabra de Dios es una mortal necesidad a veces no eso de la palabra de Dios como que no no funciona entonces imagínense pero es un hoy hoy precisamente el mundo está sufriendo por falta de sabiduría mire como está el mundo estamos expuestos como una guerra mundial en fin por falta de sabiduría ya hablamos de derechos humanos ya hablamos pero en el corazón de cada persona somos más violentos cuando hablamos de injusticias somos más violentos cuando pedimos justicia y no vivimos la justicia interiormente ni siquiera con la familia ni siquiera saludamos como atrevemos a hablar de la verdad cuando yo mi vida es falsa por dentro como atrevemos a hablar de justicia cuando soy injusto conmigo mismo y también con la misma familia o con los miembros como vamos a hablar de amor si en el mundo hay odio hay todo eso el camino por el cual todos transitan es ancho pero no siempre es el camino que propone Jesús es cierto hay muchas dicen hay oportunidades camino es ancho y de eso y nos dejamos allá no domesticar por todo que anda la novedad la propaganda pero la exclusividad y la esencia de crecer como Dios quiere está muy lejos de nosotros y sin embargo en las dificultades queremos salvarnos queremos salvar yo quisiera que mi matrimonio fuera así pero no hago el esfuerzo yo quisiera que mis hijos fueran así pero no he hecho el trabajo me falta el trabajo por eso a buena hora vamos a comenzar la catequesis bendito sea Dios la formación de los jóvenes todo eso los misterios que hay en las comunidades eso no es simplemente para como un remiendo que se coloca ahí para decir que estamos haciendo algo no es la oportunidad para ir construyendo el reino de Dios a través de todos nosotros no podemos perder la calma no podemos perder la oportunidad también de ir nosotros mirando nuestro destino porque físicamente nacemos para este mundo y espiritualmente comienza nuestra vida para nacer para la vida eterna que comienza cuando morimos pero que sea realmente una muerte llena de vida espiritual de fraternidad y de gracia cuánto nos atormenta a veces las frustraciones cuando vemos a un ser querido que está agonizando y que uno dice ¿por qué se muere? ¿por qué no? no señor acepte la realidad también de que nosotros no somos de este mundo y tenemos pero hay algo muy sublime y es dar el paso a la vida eterna pero realmente ese paso que sea digno coherente y no sea que se nos cierre la puerta a última hora ¿no? de verdad de verdad nos conozco y no es que quiera Dios que no entre sino no hicimos el esfuerzo no hicimos el esfuerzo entonces ahí está la oportunidad por eso el señor dice todos los días de nuestra vida es una oportunidad para salvarnos salvar mi vida salvar mi familia salvar a los hijos y salvar la comunidad por eso se llama comunidad común el plan de Dios es la salvación es la santificación ¿y qué quiere decir el señor? ¿por qué nos dice? él no nos va a exigir háganlo háganlo no él nos propone él nos propone porque también respeta nuestra vida pero ustedes son responsables de entrar o no entrar y no sé qué qué bonito que ustedes vengan y comiencen a hacer ese ejercicio bonito ahora que comienza la catequesis y con todo aprovechemos estas oportunidades y para eso lógicamente que la iglesia va experimentando también mucho sacrificio mucho sacrificio por eso la iglesia sufre hay mártires mire cómo está sufriendo la iglesia de Nicaragua todo precisamente por la inconsistencia de la verdad por el egocentrismo de este mundo olvidándose de Dios porque una cosa es la demagogia y otra cosa es la palabra clave que va a salvar a la persona eso es no es simplemente hablar sino es como Cristo tanto amó Dios al mundo que dio su propia vida también nosotros tenemos que trabajar no simplemente hay más que aquí y a veces nos volvemos que queremos salvar al mundo pero nosotros no hacemos por salvarlo no es solo personal con salvemos nuestras familias salvemos también nuestra comunidad defendamos a nuestros niños afuera no para criticarlos ni para jugar cómo hacemos que esta comunidad crezca en esa dimensión para Dios y para el cielo y que nadie se pierda por eso hemos venido a la Sagrada Eucaristía el símbolo del pan y el vino que se da a toda la comunidad y es Cristo que se da porque un día también tendremos que con la gracia de Dios si trabajamos y nos forzamos entrar al reino de Dios el día de nuestra muerte porque para allá vamos nadie se escamba así no pensamos y pensamos somos muy rusos hay que aprovechar el tiempo trabajar con mucho gozo pero hay que trabajar con más esfuerzo para que ninguno de nosotros se pierda ninguno de nosotros se pierda una mamá trabajar con sus hijos para que sus hijos no se pierdan porque el día del juicio tú no hiciste tu papel de mamá tú no hiciste el papel de padre tú no hiciste el papel bien de catequismo tú no hiciste la oportunidad de salvar y no fuiste quédate afuera y entonces ahí viene el llanto y la desesperación te amo el Señor en esta Santa Misa para que ojalá aprovechemos los momenticos que nos quedan en la vida para cumplir la voluntad de Dios vivir nuestro credo los mandamientos de la ley de Dios los mandamientos los sacramentos la vida de oración los mandamientos de la iglesia y practicarlos con sinceridad no perder momento para dar al Señor por eso dice el celo de tu casa me devora el celo de tu casa me devora al trabajo donde sea Dios siempre presente sus hijos siempre presentes sus amigos siempre presentes y que nadie se descuide de amar al otro en nombre de nuestro Señor Jesucristo no porque sea su amigo sino porque en él está ungido la gracia del Espíritu Santo llamado para el cielo y así sea el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo